Torera A gozar con este ritmo que te hará cambiar Y verás como bailando te divertirás Y con sabor, banda torera que te hará saltar Comprenderás que en nuestra música tú gozarás Quiero vivir el mismo día de ayer Quiero gozarlo también y disfrutarlo a la vez Quiero gozar y ver un mundo mejor Lleno de paz y de amor Dicen bailando mejor Música Suavecito Suavecito Con este ritmo que te hará cambiar Y verás como bailando te divertirás Con sabor, banda torera que te hará saltar Comprenderás que en nuestra música tú gozarás Música Quiero vivir el mismo día de ayer Quiero gozar Quiero gozarlo también Y disfrutarlo a la vez Quiero gozar y ver un mundo mejor Lleno de paz y de amor Quiero gozar Y si es bailando mejor Música A gozar A gozar Con este ritmo que te hará cambiar Y verás como bailando te divertirás Y con sabor, banda torera que te hará saltar Comprenderás que en nuestra música tú gozarás Música 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 Música